Mantente informado de las últimas noticias en el podcast de Noticiero Univisión. Les saluda Ilia Calderón y de lunes a viernes junto a mi compañero Jorge Ramos les traeremos las noticias más importantes para nuestra comunidad hispana. Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contra Poder. Bienvenidos al podcast. Vamos a hablar de la primera vez y del poder del voto latino. 36 millones de latinos pueden votar en estas elecciones y se prevé que aproximadamente 17 millones de hispanos voten este año. Esto significa que 19 millones no lo harán y van a desperdiciar esa oportunidad. Pero dos personas que sí lo van a hacer y por primera vez son mis compañeros Borja Voces y Elianz Zidane. Y así fue nuestra conversación. Los dos gracias por estar aquí. Un placer. Gracias. Buenos días. A ver, ¿se hicieron ciudadanos de Estados Unidos hace...? Hace tres años. ¿Y tú? Ah, yo en julio. Ah, bueno. Sí, sí, yo cerquita, cerquita de la fecha. Entonces, los dos es la primera vez que salen a votar en unas elecciones en los Estados Unidos. Sí. ¿Cómo decides hacerlo? Pues realmente para mí era importantísimo. No, sobre todo hacerse ciudadano, ¿no? Sobre todo hacerse ciudadano y después participar porque yo creo que ya llevando 10 años en este país estando tan involucrado con la política y sobre todo estando tan involucrado con los problemas de nuestra comunidad, yo creo que por todos, por los que pueden y por los que no pueden que forman parte de nuestra comunidad, yo creo que el poder votar es un ejercicio fundamental. O sea, que sientes que estás votando por otros que no pueden. Totalmente de acuerdo. Claro. ¿Cómo decides, Elian, votar? Yo creo que decido votar prácticamente desde que llegué a Estados Unidos, pero no podía. Por muchos momentos, Jorge, me sentí invisible porque tenía una visa de trabajo de mi papá, pero no tenía ni social security, no tenía nada. Era un invitado de este país. O sea, no contabas. No contaba. Prácticamente aquí era un invitado del país y mi deseo siempre fue votar, participar de este ejercicio democrático para elegir a quienes ya prácticamente mandaban en este país que yo sentía que también era mío. Claro. Ahora, ¿tuvieron algún dilema de qué son o qué van a ser a partir de ahora cuando son ciudadanos de los Estados Unidos? Es decir, ¿tú te sientes español y americano? Sí, definitivamente. ¿De los dos? Sí, yo creo que tú sales de tu país, pero tu país nunca sale de ti. Es decir, España va a estar siempre dentro de mi corazón, pero definitivamente el trabajo me ha llevado a otro país que no ha sido mi país originario, del que me siento muy orgulloso y del que quiero participar de una manera activa. Tú te sientes mexicano y estadounidense, de los dos. Y yo sí crecí así. Y no tienes que escoger. No, y yo sí crecí prácticamente en esos dos mundos. ¿Por qué? Porque me sentía muy mexicano, porque crecí en México hasta los 16 años, pero desde que me convertí en adulto era mi realidad vivir en Estados Unidos, con un idioma que también era parte de mi día a día. Yo me hice ciudadano en el 2008, después de 25 años aquí en los Estados Unidos, y soy de los dos. Pero estoy muy agradecido que este país me ha dado oportunidades que mi país de origen desafortunadamente no me pudo dar. ¿Cómo piensan ustedes ahora en Estados Unidos? Pues yo pienso sobre todo en todas esas personas que me crea muchísima duda el por qué son personas que son elegibles para votar, Jorge, y que no lo hacen. Eso, 19 millones de latinos. Ojo, porque en ese dato que es importante de los más de 36 millones, ha salido el dato que 13 millones de hispanos, aún pudiendo registrarse, no lo hicieron. 13 millones. Es decir, ya esa gran fuerza que queríamos ver de ese gran crecimiento de los hispanos en estas elecciones, quizá no se va a producir, porque ya hay 13 millones que han decidido, aún pudiendo, no hacerlo. Me pregunto, ¿por qué? Yo creo que muchas veces aquí se aplica el dicho de uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierden. En nuestro caso, como lo ganamos, nos ganamos ser ciudadanos de este país con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio. Creo que quien nació aquí puede dejar por sentado la gran oportunidad que tiene y el privilegio de poder ejercer este derecho de votar en unas elecciones. Y algo también que me parece maravilloso, no hay nada tan bonito como que vas a una casa y en esa casa te reciban, te den la bienvenida. Y eso es lo que Estados Unidos ha hecho. Lo grande, además. Y ahora ustedes votando por primera vez. Así es. Yo creo que en mi caso, cuando sentí el alivio, fue cuando llegué a inmigración en un aeropuerto y ya no me preguntaron 7000 cosas. Y dije, llegué a casa. Y en el momento que ponen su voto, ¿cómo sintieron? Wow. Muy emocionados, la verdad que yo creo que es como la guinda del pastel. ¿Sabes? Ese pastel que has estado creando y participando en la creación de ese pastel y le pones ese cherry on top. Yo me sentí así, la verdad. Y comparto lo que dice Borja, no solamente votas por ti, votas por muchos migrantes que, al igual que yo, en un momento, no pueden participar de la democracia de este país. Lenny Borja, los dos. Felicidades. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Y si quieren oír más entrevistas como esta, las pueden ver en Al Punto cada domingo a las 11 de la mañana, 10 Centro por Univisión. Consigue los mejores podcasts de entretenimiento, noticias, deportes, crímenes y más de Euphoria Podcast. Los puedes escuchar en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.